Amén. Como les estaba diciendo, el año se termina, es el último sábado de este año. Yo les decía la mañana en la escuela sabática que le daba muchas gracias a Dios porque los hermanos que hicieron el propósito de llegar temprano esta mañana a la iglesia decidieron terminar este año en la casa de Dios. Pero usted también decidió venir este sábado, decidió venir este sábado a la casa de Dios y si hacemos un recuento de las cosas que han pasado durante todo este año hubo muchas cosas, hubo tristezas, hubo alegrías, hubo enfermedades pero hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí estamos y gracias, yo le doy muchas gracias a Dios personalmente porque este año fue difícil para mí en mi salud pero estoy muy contento con el Señor porque esta mañana, el último sábado yo estoy aquí y yo creo que muchos de ustedes pasaron situaciones similares en las cuales tal vez nosotros no lo sabemos pero ustedes solo saben y yo quisiera que con este canto como agradecimiento a Dios pasaran enfrente, el pastor Holguín va a orar al final y le digamos al Señor, Señor aquí estoy con todo lo que tú ya sabes con todo, toma mi vida en tus manos y hágase tu voluntad vamos a cantar como agradecer lo que hiciste en mi favor como agradecer lo que hiciste en mi favor me salvaste por tu gran amor las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer pues lo que soy y lo que espero ser lo debo todo a ti lo debo todo a ti a Dios sea la gloria A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Me salvó con su sangre, me libró del pecado, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria a mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Amén. 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 Y que en estos días, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, toda nuestra familia, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hermanos adultos, todos disfrutemos por tu gracia de una eternidad. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Tenemos el especial. Nos da gusto nuevamente ver a la Dianita. Es tu tiempo para Diana. Diana, es tu tiempo. Dios lo bendiga. Para honra y gloria a Dios. Feliz sábado. Para honra y gloria a Dios. Ya pasa la tormenta de esta vida. El cielo de colores se vistió. Desciende ya la luz más pura y santa. Del mal la negra noche acabará. El arco puedo ver en lontananza, promesa de mi Padre celestial. No se levantará. No se levantará más el pecado. Borrado para siempre quedará. Se escucha ya la voz de multitudes que elevan a Jesús y a su canción. No se levantará. Salieron de la gran tribulación. La sangre del Cordero los limpió. Santo, 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 santo es el Cordero. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Gloria, 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 gloria. Las bodas del Cordero nos esperan Su iglesia preparada ya está Del blanco más sublime se ha vestido Refleja ya la luz del Salvador Ejercitos en orden avanzando A la orden de su amado general Victoria de la bestia y su imagen El abismo es la morada de Satán Señor digno de recibir la gloria Por siglos de los siglos reinarás Vestida está tu iglesia de justicia Fidelidad, amor y adoración Se escucha ya la voz de multitudes Que elevan a Jesús y a su canción Salieron de la gran tribulación La sangre del Cordero los limpió Santo, santo, santo es el Cordero Santo, santo, santo es nuestro Dios Gloria, 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 aleluya Santo, santo, santo es el Señor Dios los bendiga Muy amable, linda voz Gracias a Dios Eran las siete de la mañana Un servidor salió a correr Al parque cerca de casa Y salí corriendo como acostumbro Avanzando para tener mis cinco kilómetros De recorrido en esa mañana Pero cuando ya iba terminando los cinco kilómetros Escuché muchos balazos Bien cerquita A una cuadra de mi casa ¿Qué iba a hacer? Correr más Así es Y dije Señor Yo creo que no ha llegado mi hora Tengo que seguir corriendo Pero por otra ruta Y sabe ¿Hacia dónde me fui? Cerca de casa A unas cuantas cuadras Hay un Hay una Un sitio donde se reúnen Un cuartel De la Marina Dije voy a pedir auxilio Y fui corriendo Había vallas Pero me pasé las vallas Había unos soldados allí Y me dijeron Deténgase, deténgase No, yo no me detuve Para nada Llegué a ellos Le dije Es que es urgente A unas cuantas cuadras Aquí cerca Están tirando balazos Los malos Hay unos jóvenes Tirando balazos Yo andaba corriendo Y miren Vengo en short En camiseta Para pedir auxilio Porque dentro de unos minutos Muchos padres de familia Van a salir A dejar a sus hijos A la escuela Se imaginan Hasta estos momentos Los estoy esperando Que vayan a auxiliarnos ¿Te dan cuenta? Como es la situación en Reynosa Uno vive huérfano Sin policía Sin tránsito Pero Dios está con nosotros Y si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? En este año Mis hermanos Cada uno de nosotros Hemos pasado Muchas vivencias Muchas de ellas Agradables Felices Porque Dios nos da Cada día Un regalo A cada uno De nosotros Es maravilloso Dios es La fidelidad Como dice aquí El salmo 117 El salmo 117 Es maravillosa Alabada Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabadle ¿Por qué? Porque su misericordia Ha sido grande Para con cada uno De nosotros Nos ha librado De muchos peligros De muchas situaciones Difíciles De enfermedades De accidentes Probablemente Hemos sido asaltados Robados Como Villerno Que pasaba Una experiencia Muy tremenda Impactante El mes pasado Apenas Que iban En Tenskiven A pasarla con nosotros Ahí a Reynosa Y pasando El puente Ansaldúas Quisieron Ir A comer algo Pero siempre Llegan a casa Y dejan Las maletas Pero ahora Cambiaron de opinión Y en lugar De agarrar Hacia Nuestro hogar Se fueron Por una Carretera Dudosa Y peligrosa Y allí Los malos Los detuvieron Les quitaron Su auto Y lo dejaron Allí Solos A mi hija A mis tres nietos Y a mi yerno Se dan cuenta Y se llevaron La unidad La camioneta Con todo y todo Celulares Maletas Equipaje Todo Terrible Terrible La situación En nuestro país Gracias a Dios Ustedes están Disfrutando De cierta paz Aquí En Estados Unidos Y que bueno Que están aquí Dios Dios ha sido Muy misericordioso Para con ustedes Y para conmigo También Todos estamos Bien agradecidos Con Dios Porque cada día Él nos da Un regalo Un regalo Que viene Bien envuelto Con un papel Celofán De colores También su moñito ¿Verdad? Y A cada uno Se nos entrega Es un regalo Muy especial No sabemos Que Venga Adentro Pueden venir Cosas buenas O pueden venir Cosas malas Si me pasas la vista Por favor Porque esto No funciona Pero Dios nos da Regalos Porque Él es feliz Dando Dios es feliz Dando Dios es feliz Dándonos A cada uno De nosotros Vida El sustento El oxígeno Todo lo que nos rodea Un ambiente bonito Una carrera Una profesión Todo Si está aprendido Él es feliz Dando Que bendición Estamos en deuda Para con Dios ¿Sí o no? Yo levanto Las dos manos Yo estoy Muy en deuda Para con Dios Dios a través De mi vida Me ha dado Múltiples bendiciones De tal manera Que yo estoy Súper endeudado Con Dios No tengo Con qué Pagarle Tanto Que ha hecho Por mi vida ¿Estamos iguales? ¿Estamos iguales Mis hermanos? Claro que sí Y Dios Se complace En nosotros Porque somos Sus hijos Somos La niña De sus ojos Y somos Personas Que hemos Disfrutado De Tantas bendiciones De Dios De Que vienen De Él Fíjense Traigo unas vistas Aquí pero parece Que no me Funciona Si quieres Pasarlas por favor Todo lo que puedan Contemplar Nuestros ojos En una noche Estrellada Todo Yo no sé Cuántos hemos Disfrutado De estas noches De este año Pero yo las he Disfrutado Porque en el verano Por ejemplo Noches estrelladas Maravillosas Que vemos La constelación De Orión Y allí Se espera Que por allí Yo creo Que viene Cristo Jesús En estos días En gloria Y majestad Y cada noche Casi Cuando Cuando hay Claridad Entonces yo Contemplo Ese Esa entrada Al cielo Y esa salida Que está bien Cerquita Porque el único Mundo Que está en peligro Y que está en situación Bien difícil Y que el laboratorio De Satanás Es el nuestro Y cuando uno De la familia Está enfermito El más chiquito Es el más apreciado El más atendido Y así hace Dios Con nosotros Nos atiende Somos sumamente Atendidos Aunque aparentemente Parece que no ¿Verdad? No desesperamos Y decimos Que acaso Dios no se acuerda De mí Que estoy en una Situación difícil Ah no Dios si se acuerda Pero Dios Nos tiene aquí A cada uno De nosotros Todos nosotros Cada uno No ha venido Por casualidad A esta tierra Ninguno de nosotros Decidió Estar en este mundo Levante la mano El que Dios Le dijo Usted Usted se va A la tierra O tú te vas A la tierra Viéramos Protestado No señor Por favor A otro mundo Menos a la tierra Por favor Nadie de nosotros Decidió No Dios es El que decidió Tú te vas A Vas a nacer A la tierra En este año 2017 ¿Cuántos? ¿Hay algún niño O alguna niña Que nació En nuestra familia? En la iglesia ¿Hubo un bebé Que nació En este año? Nadie No Pero ¿Cuántos De nosotros Cumplimos años? Levantemos la mano En este año Todos ¿Verdad? Y si alguien Nació el 31 de diciembre Pues mañana Va a cumplir años De tal manera Que todos Hemos cumplido años Hemos festejado Hemos hecho Nuestra fiestecita Cuando menos Un pastelito ¿Verdad? Y desde luego Hay varias velitas Ya para Algunos de nosotros Que ya Estamos más allá De los 50 años ¿Verdad? Pues como que ya No hay tantas velitas Pero ahora Es muy práctico Ahora hay una vela Nada más Que se pone ahí En el centro Se prende Y es como Un cuete ¿Verdad? De luces Preciosas Es lo moderno El festejo De los años Pero todos Hemos cumplido Un año de vida En este año Que se está yendo Prácticamente Ya se fue ¿Y cómo ha pasado El tiempo Mis hermanos? Rapidísimo Casi no No lo hemos notado Hay un científico Alemán Que dice Que ya Nuestros días Ya no son De 24 horas No El tiempo Se ha cortado Y nuestro Señor Jesucristo dijo Por causa De los escogidos El tiempo Se Acortaría Y estamos viviendo En los momentos En los cuales El tiempo Ya no es De 24 horas Se piensa Que nuestro tiempo Pasa tan rápido Nuestros días Que son De 14 O menos horas Cada día En este año Que pasó Y ahora Mis hermanos Al acercarse El 2018 Va a ser Más corto Todavía Porque Cristo Viene en Gloria y Majestad Los acontecimientos Finales Serán rápidos Estamos listos En estos días En los cuales Estamos viviendo Que vamos a dar A Cristo Jesús Él nos ha dado Tantos regalos Y en estos días Algunos hemos recibido Regalitos Que se han puesto Al pie Del arbolito Precioso De Navidad Hemos adornado Nuestras casas Es la época Más linda La de Navidad Que se nos pasa Tan rápido ¿Verdad? Pero En estos momentos En los cuales Estamos terminando Dios nos pide Tres cosas Vamos a Proverbios Capítulo 23 Versículo 26 Dice aquí Dame Hijo mío Tu corazón Y miren Tus ojos Por mis caminos Dame Dame Yo te he dado Tanto Tantas cosas A través de este año Que está terminando Que ahora te pido Dame Dame Hijo mío Tu corazón ¿A qué se refiere? A nuestro cerebro Mis hermanos A esta computadora Extraordinaria Que Dios nos ha Dado a cada uno De nosotros Que si el hombre Quisiera Hacer Una equivalente A nuestro cerebro Lo que La capacidad Tan tremenda Que nuestro cerebro Puede recibir Tendría que construir Un edificio De 100 pisos Para que cupiera Todo lo que tenemos Aquí En este cerebro Tan maravilloso En esta torre De control Que es Extraordinaria Y que cada uno De nosotros Tiene Dame Hijo mío Tu corazón Nuestras facultades Lo que Eva perdió Al principio Eso quiere Dios Que le demos Lo que Dios Crió Porque es de Él Este cerebro Es de Él No nos pertenece Dame Hijo mío Tu corazón Y miren Tus ojos Por mis caminos ¿Qué hemos hecho Mis hermanos? En primer lugar Del tiempo Este tiempo Que ha pasado Vertiginosamente 2017 ¿Qué hemos hecho? Para honra Y gloria de Dios Nos hemos complacido Egoístamente Hemos visto Lo nuestro Nada más Nuestra casa Nuestra persona Nuestra ropa Zapatos La comida Hemos visto Nada más En el entorno De nuestra familia Pero no hemos visto Más allá ¿En qué hemos gastado Nuestro tiempo? Hemos venido A nuestra iglesia Hemos sido Constantes En venir A la iglesia Saben Hay unas personas Que hacen Mucha obra Misionera Que se ponen Muy guapitos Y yo platiqué Con uno De los dirigentes Hace Un tiempo Atrás Y le dije Oiga A cada miembro De su iglesia ¿Cuánto le exigen De tiempo Al mes? Para que dedique A la obra Misionera Misionera Me dijo Cada miembro De iglesia Está obligado A trabajar 50 horas Mensuales Escuchando bien 50 horas Mensuales Cada miembro Cada miembro Cada miembro De iglesia ¿Cuántas horas Pone allí En su voto Bautismal De trabajo Para el trabajo Misionero ¿Cuántas? Cero horas Por eso estamos Como estamos Porque esa gente Es misionera Y tiene que cumplir Al mes 50 horas De trabajo Estar tocando Puertas Y puertas Y puertas Y puertas Y poner su puestecito Y regalar libros Y nosotros Que tenemos La verdad Mis hermanos Hemos regalado Tiempo a Dios A Cristo Jesús ¿Cuánto dedicamos? En esta mañana Yo quisiera Que nos propusiéramos Por favor Este año Que viene Dedicarle tiempo A Dios Además del sábado Que debemos De guardar De puesta de sol A puesta de sol Eso es sagrado Eso es de cajón Venir al ocultos En las noches El miércoles El viernes Eso es de ley El sábado No es nuestro Mis hermanos Es el día Indicado Por Dios Para venir A adorar No es nuestro Debemos De llegar A la iglesia A las ocho De la mañana Cuando menos ¿Y a qué hora Llegamos? A las nueve Y luego Ni llegamos A las nueve Y media Nos damos El lujo De llegar Después de las diez Se dan cuenta La iglesia católica Abre sus puertas ¿A qué horas? A las seis De la mañana ¿A qué horas Van sus feligreses? A esa hora Todos los domingos Cuando menos He mencionado Dos iglesias Y nosotros Que tenemos La verdad Mis hermanos Venimos Tardísimo A la iglesia ¿Es justo? ¿O no es justo? Es injusto Eso delante De Dios Tenemos que reprogramarnos Mis hermanos Somos la iglesia Somos la sal De la tierra Somos la sal De la tierra Somos la luz Del mundo Somos la luz Del mundo Como adventistas Y no tan solo Aquí En Dallas Western Sino en todo el mundo Nuestra situación De iglesia adventista Es mundial Satanás Nos tiene Adormecidos Adormilados ¿Eh? No Tenemos un concepto De la soberanía De Dios En todos los aspectos De nuestra vida Nos falta Madurez espiritual No tenemos El concepto Exacto De lo que es La eternidad El tiempo El tiempo Que se está pasando Y que no No pudimos Aprovechar Dame hijo mío Dame hijo mío Tu tiempo Dame Tu tiempo Recapacita Te voy a dar Como regalo Una eternidad Tú vas a estar En la tierra 50, 60, 80 O 100 Miserables años Yo te voy a regalar Millones de años Piensa Medita por favor Yo te pido Yo te pido un día A la semana Guárdalo bien Por favor De puesta de sol A puesta de sol Llega temprano A la iglesia Saben Yo estuve En una iglesia Donde Cambié los cultos A las 8 De la mañana De 8 A 9 y media A la escuela Sabática De 9 y media A 10 y media El culto divino Y de 10 y media A 11 y media La obra misionera Y saben Que me resultó Gracias a Dios Me respondió La iglesia Y en esa hora La primera vez Una iglesia De más o menos Unos 300 miembros La primera vez Que lo saqué A la obra misionera Saben Cuántas Personas Quisieron Estudiar La Biblia 203 Familias Increíble Me dan cuenta Es decir Nosotros Necesitamos Hacer esos Experimentos Espirituales Maravillosos Cambiar Cantamos Transformame O no es así Verdad El corito Renuévame Pero debemos De cambiar La palabra Renuévame A transformame Señor Jesús Ya no quiero ser Igual Ya no Ya el tiempo Ya pasó Mis hermanos Tenemos que Fijarnos Hacia la eternidad Ponernos En una plataforma Hacia la eternidad Dios quiere Que maduremos Ya A la voz De ya Hay veces Queremos Que nuestros Alimentos Estén Ya Y metemos Nuestro plato Al microondas Ya Nos gustan Las comidas Rápidas Ya Pero quiero La hamburguesa Ya Por favor La pizza Ya El hot dog Ya Ya Todo ya Rápido 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 Así quiere Dios Reacciona Ya Porque es Demasiado Tarde Ya Despierta Por favor Levántate Resplandece Que ha venido Tu luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Pero Distribuyela Por favor Y nos grita Diferentes Formas Los terremotos Las inundaciones Los huracanes Todo nos dice Que Cristo Ya viene Pero a pesar De que No sabemos Bien al dedillo La profecía De Daniel Apocalipsis Estamos dormidos Cuál es el consejo De Apocalipsis Capítulo 3 Yo te pido Por favor Que de mi compres Oro Afinado En fuego El amor Que tengamos amor Tres cosas Colirio Para que veas Para que Tengas una visión Mejor Las vestiduras De Cristo Jesús Para que avance Seguro Valiente Con fe Con entusiasmo Con alegría Pensando En que tú sabes El futuro Más que nadie O no es así Claro Que sí Nosotros Mejor que nadie Sabemos El futuro Seguro Exacto A pesar De que vengan Situaciones difíciles A pesar De que Muramos Pero tenemos La vida eterna Segura En Cristo Jesús Señor Nuestro El tiempo Vamos a despertar Mis hermanos Despertamos O no despertamos O seguimos Muy a gusto Dormiditos Roncando ¿Qué hacemos? Tomamos una Resolución De consagración De un verdadero Regalo A Dios Este año Este año Que viene Voy a Darle Un verdadero Regalo Voy a Revolucionar Voy a Cambiar Voy a Transformarme Ya de Flojo Porque soy Un flojo De primera Adventista Flojo No hago Obra Misionera No llego A la iglesia Temprano Ojalá Que no Lleguemos A las Ocho y Media Dentro De ocho Días Que lleguemos A las Ocho A las Ocho Que cambiemos Mis hermanos Desde el primer Sábado Del 2018 Yo estoy Estableciendo Este plan En México En Reynosa En algunas Iglesias Y voy a Estar Dentro De ocho Días En una Iglesia Antes De las Ocho De la Mañana Y vamos A comenzar Nuestros Cultos Temprano Y vamos A salir A la Obra Misionera No importa Que Llueva O que Haga Frío O que Neve No importa No Vamos A salir Para Acostumbrarnos A entregar Nuestro Tiempo Nuestra Vida A Cristo Jesús Es tiempo De despertarnos Del sueño Mis hermanos Ya basta Ya basta Ok Cuanto vamos Cuantos vamos A proponernos Eso Hay despertar Está el Espíritu Santo Trabajando En nosotros Ojalá Mis hermanos Ojalá Es tiempo De levantarnos Del sueño Pongámonos A trabajar Dios Nos va a dar Muchas almas Y en este año En ese año Yo recuerdo Que ganamos Más de 100 almas En la iglesia Dimos muchos Estudios Ganamos Más de 100 almas Porque ahí están Las almas Nos están esperando La cosa Es salir A trabajar Y la situación Es propicia Para salir A trabajar Y ganar Almas Tiempo Tenemos Regalos De Cristo Jesús Este es un Regalo La vista Yo los veo A todo color Es un regalo Que Dios Me da Dos ojos Cada uno De nosotros Tiene Yo no veo Gracias a Dios A ningún Cieguito En esta mañana Con nosotros Tenemos los ojos Preciosos regalos Usémoslos bien Por favor No los estamos Acabando Nuestros ojos Que nuestros Aparatitos La tecnología Satanás Está al día Va por delante Va por delante de nosotros Y nos mandó Estos regalitos Que regalitos Que se perjudiquen La vista Que se vuelvan ciegos Que usen el internet No para cosas buenas Sino para cosas Porque este es un medio Maravilloso De comunicación Extraordinario Dios ha permitido Esto Pero es peligroso Yo veo A niños De dos Tres Cuatro años Ya manejan Muy bien No se diga No se diga De seis De siete De ocho años No pues Son unos maestrazos En el uso De este instrumento Y del internet Mis hermanos Cuidado Cuidado El tiempo Que digamos A esto Nuestros ojos Son preciosos Hay que cuidarlos Deles un espad En estos momentos Cierre sus ojos Deles una sobadita Que se mojen Que se enjuaguen Es un espad Para su vista Parpadee seguido Es un espad Para su vista Ok Dios nos ha dado El tesoro De los oídos Cuidemos nuestros oídos Hay decibeles Sonidos Que deben de entrar A nuestros oídos Y hay sonidos Extentorios Peligrosos Usted ve Un muchacho Con su auto Sus llantas bajas Así ¿Verdad? Y va Pum 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 Retumba Retumba Eso es peligrosísimo Para nuestros oídos La voz más dulce Es la de un bebé La de los pajaritos En la mañana Cuando lo despiertan A uno La voz más dulce Es el arrullo Del agua De un arroyito De una fuente La voz más dulce Es la voz De cada uno De nosotros Dios lo hizo así ¿Se dan cuenta? La comunicación Entre uno U otro Dios A cada uno Nos puso Un timbre De voz Y Satanás Lo sabe Y él graba Y hace A través del espiritismo Que las personas Vengan Usted quiere hablar Con su padre Si Pues ahorita Se va a concentrar La medium O el medium Y usted va a escuchar La misma voz De su padre Que murió Hace 20 años Tremendo Satanás Ahora ya no nos engaña Tanto Porque escuchamos Las grabaciones De muchos artistas Que ya murieron Se dan cuenta Nuestros oídos Cuidemos nuestros oídos Escuchemos la música Agradable Suave Esa es la que Debemos de escuchar En el cielo Se va a escuchar Los himnos Agradables Suaves Ahora la iglesia Está siendo influenciada Por instrumentos Estestorios Golpeantes Ofendientes A nuestros oídos Cuidado con la batería Cuidado con otros instrumentos Esos son No son los instrumentos Agradables Delante de Dios Cuidado Satanás se nos está Metiendo dentro De la iglesia Está dentro De la iglesia Nos está dominando Cuidado La boca Otro tesoro Que Dios nos ha puesto Dos puertas Los labios Y los dientes Y a pesar de ello Se nos salen La lengua Pero buenas palabras Está bien Malas palabras Es malo Y gracias a Dios Que Dios nos puso Dos ojos Dos oídos Y una boca Nada más Si nos ha puesto Otra por acá ¿Se imaginan? ¿Verdad? Dios nos puso Dos maneras Por donde respirar Tesoros Que debemos de respirar Profundo Detener el aire Sacarlo Toxígenas Fuera Fuera Y en estos días Debemos respirar Profundamente Dios nos ha dado Tantos regalos Los brazos Las manos ¿Qué haríamos sin manos Mis hermanos? ¿Qué haríamos sin pies Sin piernas? ¿Qué haría el atletismo? El fútbol americano El básquetbol El voleibol El béisbol Todos los deportes Si no tuviéramos Brazos Manos Piernas Pies ¿Qué maravilla? Mis hermanos Son cosas Que damos por sentado Pero si nosotros Nos ponemos a meditar Dame hijo mío Mis hermanos Dios es muy grande Nuestro Señor Jesucristo Cuando estuvo en esta tierra Miren Dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Eso es lo que tenemos que hacer Y a nuestro prójimo Como nosotros mismos Tesoros Mis hermanos Talentos Todos tenemos talentos Que debemos desarrollar Como esta señorita Que pasó Todos Cuando menos tenemos un talento Echémoslo a andar Dios quiere que en este año Que se acerca Echemos a andar Nuestros talentos Podemos leer Podemos orar Podemos predicar Podemos tocar una puerta Probablemente que no podemos Predicar Pero podemos tocar una puerta Podemos entregar un folleto ¿Se dan cuenta? Tantas bendiciones Que hemos recibido de Dios Vamos A ser felices Como Dios es feliz Dios es feliz Porque da 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 Y el verdadero regalo Que podemos dar a Dios También es Dando Dando nuestras facultades Físicas Espirituales E intelectuales Vamos a hacerlo Mis hermanos Vamos a hacerlo Vamos a cambiar Vamos a dar ese regalo Que Dios quiere De cada uno de nosotros Vamos a hacerlo Dios en este año Nos ha dado muchos regalos Regalos Que si no tuviésemos Manos Que si no tuviésemos Ojos Que no tuviésemos Boca Músculos Sangre Un corazón Que desde los cinco años Empezó a funcionar Allá Dentro del vientre De mamá Y que no se ha cansado Todavía Y el día Que se canse Hasta llegamos Dios nos ha dado Facultades Creatividad Iniciativa Fuerza Valor De mucho De lo que nos ha dado Este mediodía De sábado Este fin de año Le traemos Un regalo De agradecimiento A Dios Cada uno Trae su regalo Vamos A dárselo Aquí En el arbolito ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Estamos en deuda Con Dios En mucha deuda Todos tienen Este papelito Vamos a A ver Este marcador Y vamos A comprometernos Con Dios No con el pastor Mis hermanos No con la iglesia No Con Dios Y vamos Y vamos A poner Nuestro nombre Aquí Y vamos Lo mínimo Se está pidiendo Aquí Orando Tres veces Al día Tres veces Al día Y usted Toma Un Lapicero Y pone Su nombre Por favor Aquí Arriba Si alguien No tiene Lapicero Yo le presto El mío Que traigo Aquí Muy bien Si tenemos Lapiceros Para todos Si tenemos Tome Tome Su marcador Este es un Marcador Que vamos A traer Siempre En la Biblia En el Salmo 91 Para que Dios Nos proteja El Salmo Del hogar Salmo 91 Y por favor Siempre Tenga su Biblia Abierta En el Salmo 91 Allí en su casa En la recámara En la sala Vamos A poner Aquí Orando Tres veces Al día De mínimo Mínimo Orar Tres veces Al día Que tal Si nos Si nos Arrodillamos Para orar En primer Lugar Antes De llenar Esto Muy bien Vamos a Arrodillarnos Vamos a Agradecer A Dios Por tantos Regalos Que nos Ha dado En este Año Y entonces Ahora Después De orar Vamos a Llenar Esta Formita Vamos A arrodillarnos Por favor Vamos A arrodillarnos Señor Después De meditar En tantas Bendiciones Que nos Has dado En este Año Que está Terminando 2017 Venimos Señor A hacer Un pacto Contigo Para que Tú nos Sigas Bendiciendo Ya de por Sí Nos Vas A seguir Bendiciendo Porque Nos Amas Mucho Señor Pero Queremos Escribir Como Tú Escribiste Las Sagradas Escrituras A través De los Profetas Y Apóstoles Queremos Escribir Esto También Con Nuestras Propias Manos Para que Tú Nos Sigas Bendiciendo En el Nombre De Cristo Jesús Lo Suplicamos Amén Muy Bien Vamos a Poner Por favor El Nombre De Nuestra Persona Y Una Comita Aquí Donde Dice Orando Tres Veces Al Día Prometo Administrar Con Fidelidad Mi Vida Espiritual Y Mis Tesoros El Tiempo Luego Ahí Dice Estudiando Cada Día Tres Capítulos De La Biblia Mínimo Tres Capítulos Estudiando Cada Día Mi Lección De Escuela Sabática Porque Es Importantísimo Esto Para Mi Vida Espiritual Estudiando Cada Día La Matutina Compre Su Matutina Por Favor Ya Sea De Jóvenes O De Adultos De De Niños Teniendo El Culto Familiar Hay Matutinas Hasta De Para Para Damas Siendo Íntegro En Devolver El 10% De Todos Mis Ingresos Ofrendando Con Gratitud Un 5% 4% 6% 8% Aquí Y Entonces Aquí En La Última Parte Dice Ponga Su Firma Su Fecha Estamos A 30 De Diciembre Del 2017 Es El Último Sábado Del Año Y Al Último Nombre Dirección Teléfono Queremos Esta Partecita Última Para Que Se Nos Quede Con Nosotros Para Que Podamos Orar Por Usted Tengamos Su Nombre Y Se Pueda Orar Por Usted Nombre Dirección Teléfono Y Tengamos Una Comunicación Con Usted Muy Bien Ok Lo Llenamos Ya Cuántos Ya Lo Llenaron Levanten La Mano Cuántos Ya Todavía Alguien Ya Lo Llenó Una Persona Ya Lo Llenó Quien Más Lo Llenó Ahora Si Alguien Trae Su Ofrenda De Agradecimiento A Dios En Este Mediodía De Sábado Y Quiere Tomar Uno De Estos Eh Una De Estas Bolsitas Puede Pasar Y Depositar Lo Que Trae Verdad Y Entonces Ponerlo Aquí En El Arbolito Muy Bien Ok O Si Quiere Poner Ok Perfecto Gracias Ok Venga Gracias Si El Hermano Ya Puso Aquí Su Ofrenda De Agradecimiento Y Si Usted Trae O Si No Si Quiere Esperar Dentro De De Ocho Días También Habrá Oportunidad El Arbolito Estará Allí Verdad Para Que Usted Venga Y Traiga Su Ofrenda De Agradecimiento Muy Bien Quisiéramos Recibir Por Favor Todos Los Calonarios De Abajo Verdad Para Que Podamos Orar Por Usted Saber Que Se Está Esforzando Por Ser Fiel A Dios Dios Nos Va A Bendecir Dios Nos Ha Bendecido Mucho Dios Nos Va A Bendecir Mucho Demasiado Hay Que Esperar Tener Paciencia Muy Bien Gracias Que Dios Le Bendiga Muy Bien Aquí Están Los Sobres Las Bolsitas Para Que Usted Deposite Si Trae Su Ofrenda De Agradecimiento En Este Medio Día De Sábado Muy Bien Ok Estamos Esperando A Que Usted Llene Su Salonario Y Traiga La Parte De Abajo Para Que Nosotros Podamos Orar Por Usted Pedirle A Dios Que Le Siga Bendiciendo Dios Es Muy Grande Muy Misericordioso Dios Es Muy Bondadoso Pero Quiere Que Correspondamos A Ese Grande Amor Que Él Nos Ha Dado Tantas Cosas Que Nos Rodean Que Nos Dicen Que Dios Vive Que Está Con Nosotros Que Nos Defiende Nos Ha Mandado A Cada Uno De Nosotros Un Ángel De La Guarda Ese Ángel Estará Siempre Con Nosotros Hasta Que Nosotros Ya Sé que Muramos ¿Verdad? O Cristo Venga Y Platicaremos Con Ese Ángel Será Una Maravilla Platicar Con Nuestro Ángel De La Guarda Cuántas Vivencias Gracias Muy Bien Cuántas Vivencias Nos Dirá Nuestro Ángel Cuando Estemos Allá En El Cielo Precioso ¿Cómo Será Ese Ángel No Sabemos No Podemos Verlo En Esta Ocasión Durante Esta Vida Pero En Eternidad Platicaremos Con Él ¿Cuántas Veces Nos Habrá Librado De Peligros De Morir Que Nos Alertó Y Que Íbamos Atravesando Una Calle Y De Momento Pasó Un Autobús Pero Con Un Empujoncito Que Nos Dio No Nos Atropelló Ese Autobús ¿Se Dan Cuenta? Yo Tengo Tantas Vivencias Yo Recuerdo Una Vez Que Venía De Tijuana A Mexicali A Un Casamiento Era Domingo El Casamiento Era A Las Tres De La Tarde Ya Se Me Había Hecho Tarde Venía De Tijuana Viajando Bajando La Rumorosa Tantas Curvas Ahora Hay Autopista Y En Mi Desesperación En Una Curva Me Pasé A Un Tráiler En Una Curva Y En El Otro Lado Apareció Un Autobús Dije Hasta Aquí Llegué Pero De Una Manera Incomprensible El Tráiler Se Hizo Lo Más A La Derecha Posible Y El Autobús Lo Más A La Izquierda Posible Y Mi Volkswagen Pasó Por En Medio Sudé Frío Una Tensión Terrible Indescriptible Pero Gracias a Dios Mi Ángel De La Guarda Me Libro Y Así Les Puedo Platicar Varias Vivencias Que Mi Ángel Me Ha Librado Y Cada Uno De Ustedes Tiene Sus Experiencias También Seguramente Muy Bien Vamos A Terminar Voy A Pedirle A La Persona Que Va A Anunciar El Himno Indicado Para Terminar Y Entonces Vamos A Terminar Nuestro Culto De Agradecimiento A Dios Entregándote Nuestro Verdadero Regalo Todo Nuestro Ser A Dios Todo Nuestro Tiempo Nuestros Talentos Todos Los Regalos Que Dios Nos Ha Dado Vamos A Entregárselos A Dios Muy Bien Gracias Pastor Orin Vamos A Ponernos De Pie Y Vamos A Concluir Nuestro Culto De Esta Mañana Cantemos Una Esperanza parte en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que sólo Cristo da en la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está cuando la humanidad humilosa cantará ¡Aleluya, Cristo Jesús! Una esperanza por nuestro ser ¡Aleluya, Cristo Jesús! ¡Aleluya, Cristo Jesús! Cristo nos une, Él es nuestro Rey, Cristo nos une en su amor. Amor por los que en este mundo están Y necesitan a Jesús Todo el cielo se abrirá Y Jesús descenderá Todo el mundo cantará Aleluya a Cristo Una esperanza y una misma fe Nos une a todos nuestro Gracias Señor porque nos mantienes todavía de pie Gracias por esta bendita esperanza De la segunda venida de Cristo Jesús en gloria y majestad Gracias porque está bien cerquita Ayúdanos Señor a consagrar todo lo que tenemos A dar este regalo grande, precioso a Cristo Jesús Te pedimos Señor tu bendición para cada familia aquí representada Acompáñanos en estos momentos finales de este año que está terminando Pero permite que estas horas antes de terminar este año Sean de meditación Señor Meditación profunda En los conceptos que tenemos como adventistas del séptimo día Que nos ayudes a reflexionar sobre nuestro tiempo Que debemos de gastarlo en la obra misionera que nos hace mucha falta En otras almas que todavía no conocen a Cristo Jesús Que nos ayudes a reflexionar sobre nuestros talentos que tú nos has dado A gastarlos antes que nos ayudes a cuidar nuestros tesoros tan preciosos Que nos has dado en cada uno de nuestros organismos Danos sabiduría Señor para conducirnos sabiamente Para prepararnos bien a ese encuentro de Cristo Jesús Cuídanos Señor, protégenos, apártanos de peligros Suple todas nuestras necesidades Y acuérdate también en este fin de año De nuestros seres queridos donde quiera que se encuentren Señor Si necesitan tu poderosa ayuda Se les propicio a sus necesidades Señor Te pedimos tu bendición al retirarnos de este lugar En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos Amén Que Dios nos bendiga mis hermanos Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde